Bueno, vamos a empezar de nuevo. Tenemos ya la línea vertical dibujada y el punto P que va a ser el centro de nuestra circunferencia. Tomamos un radio cualquiera, la circunferencia, y la trazamos. Vale. A partir de, fijaos, hemos obtenido dos puntos de corte. Yo voy a empezar a dibujar nuevas circunferencias con el mismo radio, tomando como centro ese punto que ya he obtenido. Ahora dibujo una primera circunferencia y, lógicamente, esa primera circunferencia me da otros dos puntos de corte que aprovecho como apoyo. Yo voy a ir en sentido contrario a las ujas de otro rock. Fijaos que voy consiguiendo nuevos puntos de corte. Y, exactamente, voy dibujando las circunferencias que necesito. Van a ser seis, concretamente. ¿De acuerdo? Seis circunferencias. Ahí. Tengo otra. Otra. Perfecto. Y ya la última. Que va a ser ahí, justo. Exactamente. Bueno, pues ya tengo esa especie de flor de seis lados, digamos, que nos sale. Hay que dibujar con una línea diagonal, lo voy a hacer en verde, el hexágono. Es decir, uniendo los seis puntos de corte que he obtenido, trazamos el hexágono. Este hexágono va a ser muy importante como referencia para la figura final. Así que, teniendo siempre en mente y en cuenta. Vale, otra cosa que tenemos que hacer, lo voy a hacer en otro color, por supuesto, es unir las mismas divisiones que obtenemos sobre la circunferencia de origen de dos en dos. Para obtener la famosa estrella de David, es decir, dos triángulos contrapeados. Recordad que era el símbolo de los principios masculino, femenino, etcétera, etcétera. Bien, pues ahora mirad, dentro de la estrella he obtenido, los voy a marcar con el subrayador este, seis puntos que corresponden a un hexágono interior más pequeño y que me interesan sobremanero. Ahora, precisamente por eso los voy a nombrar dos, tres, cuatro, cinco y seis. Voy a ir colocando los puntos convenientemente. Bien, pues a partir de esos puntos lo que tenemos que hacer, y voy a coger igualmente otro color, es unir. 1,5, 6, 2,4, 2,6, perdón, necesito otro tipo de línea evidentemente, 2,6, 5,3, 1,3 y 6,4. Si os fijáis, esto es una nueva estrella de David dentro del hexágono que es más pequeño y paralelo al verde, el hexágono de color rojo, ¿de acuerdo? Con lo cual tengo dos hexágonos y dos estrellas de David. Para que os orientéis, por ejemplo, tendríamos que haber unido los puntos de dos en dos. Bien, además, ahora voy a ir prolongando las líneas que he dibujado hasta el hexágono. ¿Por qué? Porque necesito esos puntos de corte para terminar de dibujar lo que es la tecera. Bien, ¿por qué tomas esto? ¿De acuerdo? Ahí. Ahí. Ajá. Ya está. Vale, pues yo creo, me falta aquí esta. Es la última, yo creo. Eso es. Ahí. Bien, pues ya lo tengo todo, prácticamente. Fijaos que tengo dos líneas por cada lado. Dos líneas rosas por cada lado del hexágono verde. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo que hacer? Vale, tomamos como referencia los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 que tengo ahí. Y voy a dibujar otra serie de líneas que tienen que ser paralelas a los lados del hexágono verde a partir de esos puntos. Voy a hacer en azul, pero fijaos, ¿qué tengo que hacer? Pues lógicamente, unir este punto, pasar por 1, fijaos, y se une con este. El lado azul me resulta paralelo al hexágono exterior, hago lo mismo con respecto al punto 2. Fijaos, siempre tomo como referencia 1, 2 y 3. Es decir, a partir del punto 3 tengo que dibujar una paralela a este lado. Y tomo como referencia, lógicamente, esta, esa y esa. Aquí hago lo mismo, voy por orden, es lo mejor, es decir, voy ahora ya con el punto 5, exactamente, y solamente me queda el 6. Ahora ya tengo dibujado toda la tesela. Borro, lógicamente, el hexágono, las circunferencias exteriores, para tener un poquito más claro esto. Voy a borrar, a ver, vamos a borrar esto, que tampoco nos hace falta. Es decir, lo último que tendríamos ya, serían las líneas azules. Son las únicas que realmente nos van a servir. Fijaos, ni siquiera las rosas, las voy a borrar también. Ahí, las voy a ir borrando. Y esta sería la tesela propiamente dicha, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego, hasta el próximo vídeo.